Nos encontramos aquí con Rosa Pistola, una noche muy peculiar porque nos encontramos en el medio de lo que próximamente será el verano, pero un día de lluvia nos acompaña ella desde la Ciudad de México. Nos quisieras que nos... estamos hoy celebrando el comienzo del reggaetón y quiero que nos hables un poquito de lo que eso fue para ti creciendo en Colombia. Bueno, sí, justo lo que he estado platicando a todos es que yo crecí con esta música. En Colombia se acostumbra mucho lo de las minitecas para los niños, que son como este tipo de minidiscotecas que arman los papás para los niños dentro de la casa, pero con humo, luces, DJ, charalá. Y pues en esa época, o sea, yo a los 12, 13, 14 años crecí bailando con todos mis amigos y mis primos. Entonces, tengo Calderón, Ibi Queen, Proyecto Uno, Sandy Papo, Los Ilegales, Chichi Peralta. Entonces, pues obviamente, como que todo esto te da dentro de melancolía y amor e inspiración. Creciendo con ese tipo de música, ¿cómo influye lo que hoy tú haces? Pues para mí, la música que ellos hacían y lo que hablaban en sus líricas, eran cosas con las que yo siempre me he sentido relacionada, porque obviamente el reggaetón habla de lo que nos pasa el día a día. Y pues como latino, te pasan las mismas cosas, ¿no? Nos pasa a todos lo mismo. Entonces, sí hay como ese apego. Y obviamente en mi proyecto se nota, yo le digo que es reggaetón de calle y reggaetón que suena a México. Entonces, obviamente eso es lo que quiero expresar y lo que la gente conozca, porque creo que hasta el momento en todas partes de Latinoamérica se está exportando reggaetón y si se dan cuenta, México no tiene ningún artista que esté saliendo a dar la cara, cuando en realidad se está produciendo un montón de música, nada más que es muy underground. Porque pues la situación en México está caótica y pues la música está expresando eso. Entonces, puede no sonar muy atrayente a los oídos de la gente común, pero definitivamente es un estilo, tiene un estilo muy propio, una estética muy propia y creo que es importante escuchar lo que los reggaetoneros mexicanos tienen que decir. Y tú como reggaetonera mexicana, vamos a decir, pero descendente de Colombia y como mujer. Bueno, yo creo que lo mío suena mucho a calle y es muy underground, pero a mí me motiva mucho ver a todas las demás chicas haciendo cosas y me inspiran ellas también a mí. Y pues nada, es muy lindo que entre todos podamos nutrir la música y nutrirnos a nosotros mismos como artistas. Si hay una persona que está ahorita que puede decir, ella me inspiró o él me inspiró, ¿quién es ese artista ahorita que tú dices que ha influido en lo que hoy tú eres? Pues obviamente hay un chingo, pero la neta la persona que yo traigo ahorita más fuerte en mi corazón y en mi cabeza es el Habano, es cubano-mexicano y pues es la pura calle del DF y él es mi inspiración ahora. Pura calle del DF. ¿Y cómo te suena la pura calle de Nueva York? Bueno, no sé todavía, yo no he estado mucho acá y no he podido involucrarme tanto con la cultura latina acá de Nueva York, pero me gusta un chingo como pues se están dejando traer como talento de allá abajo y pues que también se sientan identificados como con la cultura y que para que también se vuelvan a reunir con lo que igual algunos dejaron atrás, pero que traen en el corazón. Dale, ¿y qué más para Rosa Pistola? ¿Cuál es tu evolución? ¿Cómo quieres crecer y cómo quieres verte? ¿Qué más para Rosa Pistola? Bueno, así lo dijo Rosa Pistola aquí con ustedes en Conéctate con Nosotras. Vale, chicas de Conéctate con Nosotras, yo soy Rosa Pistola y les mando a todas un beso y les deseo que agarren la fuerza e inspiración que necesitan para cumplir sus sueños y llevar todas sus metas al éxito. Muchas gracias, aquí estamos con Rosa Pistola y en Nueva York aquí en La Marina. Gracias. 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 Gracias.